Avance del capítulo 918, martes, 16 de marzo, Antonio decide abandonar el barrio. En el capítulo del martes de Servir y Proteger, en Distrito Sur revisan de nuevo los pasos de la rea en las últimas semanas tras conocer su relación con Vlado Khan. De esta forma, llegan de nuevo al Moonlight, el último lugar en el que estuvo Cristobal antes de desaparecer durante dos días. Claudia cree que hay que volver a interrogar a Quintero, segura de que él tuvo algo que ver con su desaparición. Mientras Quintero y Eva diseñan una estrategia contra Amancio, para conseguir las imágenes sin pagarle un euro. Cuando están juntos, Fernando recibe una llamada de Miralles, debe acudir a comisaría para responder a algunas preguntas. Miralles tiene claro que Quintero conoce perfectamente la relación entre Alexei Sokolov, Cristobal Larrea y Vlado Khan, aunque no tiene pruebas. Gracias a Lidia, Hanna deja de consumir drogas y vuelve a trabajar en el pub. Antonio decide marcharse de Distrito Sur. Muchas gracias. Te Noticias. Gracias. Passeo. Gracias.